Haciendo barcos de papel Tus rutas de navegación eran mis ojos y mis labios Mi padre nos vio en el mar y dijo, Mari, que se va con un corsario Yo era el pirata que se escondía en los cañones del mediodía Y buscaba en tu ventana la bandera que le faltaba a la fragata de mi vida Buscó una isla para mí con sus palmeras y su silencio Y yo le dije, Robinson, afeítate que no me vas Tu desierto Te fuiste nunca, Tamarán, vestida como las sirenas Yo sigo yendo al Tamar para que empuje el temporal Mis botellas Yo era el pirata que se escondía en los cañones del mediodía Y buscaba en tu ventana la bandera que le faltaba a la fragata de mi vida Que le faltaba a la fragata de mi vida Que le faltaba a la fragata de mi vida Haciendo barcos de papel Los años se fueron volando Y buscaba en tu ventana la bandera que le faltaba a la fragata de mi vida Y buscaba en tu ventana la bandera que le faltaba a la fragata de mi vida Gracias por ver el video.